30 de diciembre de 2022 según el calendario gregoriano actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo es denominado así por ser el papa gregorio 13 quien promulgó su uso por medio de la bula inter gravísimas y que a partir de 1582 sustituyó al calendario juliano utilizado desde que julio césar lo instauró en el año 46 antes de nuestra era el calendario juliano era básicamente el calendario egipcio el primer calendario solar conocido que estableció la duración del año en 365.25 días los primeros territorios en adaptar el calendario actual fueron los dependientes de la monarquía de felipe segundo de españa y portugal y sus virreinatos y provincias en américa las islas filipinas los estados de la península itálica actual italia además de los estados italianos dependientes de la santa sede en 1582 en cambio el reino unido de la gran bretaña y sus colonias americanas no lo hicieron hasta mil setecientos cincuenta y dos programas no lo hicieron hasta mil구려�a igo juro y sus они salieron a mi data uno Doing & Gracias.